Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Faltanos el respeto. Faltanos el respeto. Faltanos el respeto. Actualidad, entrevistas, famosos y espectáculos con la conducción de Eduardo Anisky y Alfonso Oliva. Bien, ¿estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Buen día, Alfonso. Buen día a la gente. Una nueva emisión de Faltanos el respeto. Y bueno, acá estamos. Un poco fresco. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal, Edu? Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos también los que nos están escuchando. Un día fresco, la verdad, en la ciudad amaneció. Yo creo que es temperatura otoñal. Puede ser 12 grados. Así que, ideal para quedarse en casa. Y bueno, lo posible, ¿no? Sí, iba a ser como menos fresco. También esta semana iban a tirar como que la temperatura iba a estar subiendo un poquito. Pero bueno, las mañanas nos tocan frescas y qué mejor que estar acompañándonos en Faltanos el respeto. Totalmente. Y además, otra mañana, otro día caótico en la ciudad con nuevos cortes en el centro porteño. Así que, a los que tengan que ir para aquel lado, les recomendamos hacerlo con cuidado y con paciencia. Porque la verdad, recién viendo en televisión, es un verdadero caos llegar. Así que, bueno, si se puede evitar transitar por esos lados, mejor. Sí, es una realidad que cuanto más confinamiento nos están pidiendo, las protestas estén a la orden del día. Recordemos que ya vamos, en el día de ayer hubo 19.500 casos casi, así que un nuevo récord. Y bueno, en este récord tenemos que contar también, bueno, falleció el querido Mauro Viale, contagiado por esta enfermedad, así que fue una despedida enorme ayer por todos los medios. Y antes de ayer, tras conocerse la noticia, muy querido por el ambiente, un periodista neto, de raza, que también profesor de muchos, ¿no, Alfonso? Totalmente, sí, más allá de que Mauro se había dado la vacuna el día jueves, bueno, empezó a sentirse mal, el día sábado lo internaron con fiebre, y fue todo repentino, la verdad, nadie se lo esperaba, este trágico desenlace. Y obviamente, como bien decías, es un tipo muy querido en el medio, en América, que es donde él trabajaba también, el maestro de muchos, un referente, así que bueno, una pérdida muy dolorosa. De esa manera se reflejó ayer, durante la programación de América, también en otras señales que lo recordaron, con homenajes, con, bueno, clásicos de la carrera de Mauro. Recordemos que él empezó como periodista deportivo, haciendo relatos, el gol de Maradona a Inglaterra en el 86, también fue muy, quedó muy, muy, muy maravilloso. Y además relataba los campeonatos locales del fútbol argentino también, en la década del 80, con el clásico ¿Quién mueve? Mauro. Bueno, así que no tengo demasiado más para agregar, solo que va a ser recordado con mucho cariño. Seguro que sí, va a estar siempre en nuestros corazones y siempre dejando lo que fue su enorme huella en cada medio por el que estuvo y en cada lugar, ¿no? Con el que ha pasado, con mucha gente que lo ha distinguido y lo ha conocido tanto en esta hermosa carrera que estuvo como periodista. Pero bueno, tenemos... Sí, no, no, quería agregar que como tuiteó Cristina, el otro día que puso Recuerdo, las tardes que nos quedábamos con Néstor prendidos a la tele, escuchando los noticieros de Mauro, cuando hablaba del caso Coppola, por ejemplo. Digo, era una persona que sabía llevar adelante y creadora de muchos personajes como Samantha Farhat y todo eso. Así que, bueno, nada, con esto quería cerrar el tema nomás. Genial, genial. Bueno, y tenemos un montón también hoy en el programa, no se pierdan nada porque tenemos en un ratito nada más una nota exclusiva con Zuma Fayad, la verdad, un lujazo que nos vamos a dar. Y también vamos a estar viendo una entrevista realizada a la cantante, Pati Cantula, mexicana. Así que, bueno, creo que tenemos un montón para brindar hoy y no se pueden despegar ahí del programa. Así que, bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausita al fondo y ya volvemos enseguida con mucha más data? Vamos. Pues sería razonable Si me robaran el miedo, amor Si por las calles ambulara mi desesperanza Si en la vereda de mi vida No estuviera tu nombre Y en cada esquina Me encontrará tu ausencia Sería razonable Sería razonable Si en el buzón de la vida, amor Nos encontráramos Correspondencia Si en el balcón del corazón Florecieran tus besos Encantilando Tu presencia Si tú supieras Me mata el tiempo en que no estás Conmigo Que cuando caigo Tú me das Abrigo Te cedo el título del corazón Por estar contigo Por estar contigo Sería razonable Si me quitaran las dudas Si nuestros cuerpos Si nuestros cuerpos fueran solo Un alma Y si en la vía del amor Callejón sin salida Sería razonable Ser tu amante Si tú supieras Me mata el tiempo en que no estás Conmigo Que cuando caigo Tú me das Abrigo Te cedo el título del corazón Por estar contigo Bien Y ahí estábamos Escuchando al querido Félix Fando Un saludo también A Martita Que hoy nos dejó ahí Martita Estaba complicada hoy Así que también le mandamos Un saludo enorme Y bueno Continuamos Se viene entonces La nota que realizamos Junto a Patti Cantú Esta artista mexicana Que estuvo de visita En nuestro país Y ha realizado Un montón de De sorpresitas Para todos sus fans Estuvo ensayando mucho También Su último tema Es junto a María Becerra Y bueno Acá nos Nos adelanta un poquito Cómo fue que se conoció Con María Ella era fan de María No tenía ni contacto Con ella Y de un día para el otro La contactaron Y hicieron este tema Este último tema Si yo fuera tú Así que bueno ¿Qué te parece Alfon Si vamos a verlo? Escuchemos Vamos con eso Adelante ¿Cómo estás Patu? Muy bien Muy bien ¿Y tú? Bien Bien Espectacular Acá Bienvenida Felicitarte Por tremendo Carrerón Ante todo Y contarnos Cómo fue que surgió Si yo fuera tú Si yo fuera tú Justamente Se da por muchas cosas Se da por Un lado Por mi curiosidad Constante ¿No? Porque no O sea Soy una artista Ahora sí Que con muchos años De carrera Gracias a Dios Con altos Con bajos Con mucha hambre ¿No? Siempre Siempre intentando Evolucionar Siempre intentando Conquistar un poquito Más Decir algo más Y en eso He sido como un poquito La resistencia ¿No? Del mainstream O del pop Así como de No, no me voy a quedar Solo en esto Y me voy para allá Y ahora me voy Para el otro lado Completamente Y es así Como he terminado Con colaboraciones Tan distintas Y en géneros musicales Y generacionalmente También Pues tan diversos Y de repente Yo traía Pues en la música Que estaba oyendo En el momento Que siempre estoy buscando Música nueva Traía un poco De obsesión Con ciertas canciones Y entre ellas Con una canción Que se llama Tú me lo haces fácil De María Becerra No nos conocíamos En persona Nadie nos había presentado No nos seguíamos En redes sociales Simplemente era alguien Que genuinamente Me gustaba escuchar Y decía Qué buena es Qué bárbaro Y se lo mencioné A un amigo mío Productor Con el que trabajo mucho Así de que Qué bárbara Qué buena es Y lo veía Al siguiente día Qué buena es Los de Spotify Me pidieron que hiciera Una playlist De Challenge Accepted De este movimiento Que surgió el año pasado De Oye pon Mujeres que ¿No? Que escuchas Sí O sea María Becerra Este Y de repente Llego un día al estudio Y justo mi amigo Me dice así Me dijiste que te gusta Mucho María Becerra ¿No? Yo muchísimo Compone súper diferente Canta increíble Me gusta toda la onda Que tiene Me gusta el discurso Me gusta No todo esto Hay algo en ella Que me parece muy especial Y me dice Bueno pues Ella y yo Nos seguimos en redes Y platicamos Y a ella también Le encanta lo que tú haces Entonces Les organizé una llamada Tipo así como Cuando que si un amigo Te organiza una Cita ciegas Así De repente En tres minutos Llaman Y yo Ah súper bien Y de repente Estábamos en FaceTime Y nada O sea nos Nos desvivimos en elogios Que es algo que me enorgullece Tanto en estos tiempos Y como mujeres Como personas ¿No? El ser capaz Es obviamente siempre De admirar Y de ver Y de aprender Pero Pero me encanta Que entre mujeres En especial Con tantos movimientos Que hay No sé Haya congruencia Haya sororidad Y no nada más Y no nada más Un hashtag Por la equidad Y por la No Por las alianzas Y tal Está sucediendo Desde la realidad Surgen todos estos movimientos De redes sociales Y hashtags Pero bueno El chiste es que Estábamos emocionadas Las dos Si yo quiero esto Yo quiero ir a México Yo quiero Argentina Nunca Nunca Te lo prometo Que nos pusimos A preguntarnos ¿Qué va a pasar? Porque tú haces trap Y yo hago pop O sea Para nada Creo que más bien Las dos reconocimos Como en la otra Un músico Que no tiene miedo ¿No? Un músico Que explora Que quiere hacer buenas canciones A no romper barreras Y por otro lado Fue como de Eh no Esto no es tan común ¿Qué más? Qué emocionante Con más razón Vamos a hacerlo Vamos a buscar Las razones Por las cuales Sí hacerlo Esas somos las mujeres En la música No somos las de ¿Por qué no? Sino a ver ¿Cómo fregado sí? ¿No? Sí Y a los tres días Teníamos la canción Eh Al No sé La producción Le hicimos También a larga distancia Entre el equipo de María Que no De producción Que son Big One Y Stani Y del lado de México Estamos Estefano Bien y yo Sí María y yo Conversando siempre Y dijimos Vamos a construir un puente Para que la fusión Se sienta Para que estemos cómodas Para que nuestros fans Nos encuentren Pero sí vamos a hacer Una fusión Y la historia Es una historia De la vida real Que me pasó Bien Pues que trata de Se oye como muy ¿Sabes? Porque es rítmica Porque tiene el trap maloso Porque Porque es ligera En cierta forma Y con mucho humor La canción Pero tiene un mensaje Muy profundo Y es ¿Sabes? Hay gente Que no tiene el valor Hay gente Que es como decías Tan tibia Tan cobarde Que ni siquiera Que ni siquiera Es capaz De verbalizar O de mostrar Que aprecia Lo que cualquier otra persona Le pudo haber entregado Dado en su vida En el amor En el trabajo En la amistad En lo que sea Y a veces El que entregó todo Es el que se va Irónicamente triste ¿No? O frustrado O haciéndose Muchas preguntas ¿Por qué? ¿Por qué no me valoró? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me vio? ¿Por qué no me trató así? Claro Y en esta canción Buscamos como decir Mira Ten una canción Que tú te puedes dedicar A ti mismo De cualquier situación Que se haya quedado inconclusa Para que tú te digas Las palabras Que sabes Que me decías oír De esa parte ¿No? Pero también para que Tú las recuerdes De ti mismo Y los creas Y te sientas Lo poderoso Y valioso que eres Entonces Eso es Si yo fuera tú Es una canción Que no necesitan Dedicarte a alguien más Te la dedicas tú Das vuelta a la página A uno mismo Y dale que va Exacto Así Me estuvo contando Un pajarito acá Por la cucaracha Que estabas ensayando Yo quiero saber Para qué estás ensayando Es un misterio Se viene algo A la Argentina Vas a decir algo Se viene algo La explicación Que estoy dando Es lo más ambiguo Del mundo Porque digo Es algo que como mexicana Tenía que hacer En Argentina Ajá No es algo obvio Es algo que voy a empezar A dejar Digamos que Los pedacitos de pan Y las pistas De una forma muy artística Muy especial En mis redes sociales Y va a derivar Va a terminar En un álbum Muy especial Y algo único Para la gente Pero no es Ah es un concierto Ah es un no sé qué Ah es un tal No, o sea Viene una cosa Al menos en nuestra mente Y lo que estamos armando Y tratando justamente De ensayar en estas dos semanas Es para lograr algo diferente Así que estén pendientes Bien Vamos a estar ahí Ahí latiendo ¿Qué te ha traído El álbum La mexicana? Tanto en lo personal Como en lo profesional Bueno En lo profesional Muchas sorpresas Porque Se oye fácil ¿No? Pero construirte una carrera Es complicado Construirte una carrera En tiempos Donde hay tanta música Y tantos Fenómenos Digamos Pero todo pasa rápido Y se descarta rápido Y por otro lado Siendo mujer Y por otro lado Siendo mujer Ya no tener 18 Ya no tener 20 ¿No? De repente se empieza Pareciera que es un problema Cuando no lo debería ser Entonces Fue Fue muy especial De repente Se acabó el año pasado Tan difícil que fue Yo creé música Con el propósito De acompañar a la gente De que te digo De que el desencajado Dijera Pero yo estoy desencajado Acompañado Porque también A ella le ha pasado Y a ella Y a ella Y a él Y a mí Porque esa soy yo La desencajada Pero Pero bien Me quiero Y hablé de salud mental Y hablé de amor Y hablé de muchas cosas Pero de repente Dije Es un disco Enteramente pop Básicamente En tiempos Donde el pop Ya no es pop Sino que es urbano O es balada ¿No? O es folclore Entonces yo decía Bueno Yo lo estoy haciendo Por amor Y listo Y de repente Fue el segundo disco Más streameado De mi país Que fue una sorpresa Muy grata Creo que resolvió También Esas curiosidades Que tuve por tantos años De decir Ahora quiero ser algo Con un rapero Ahora quiero ser algo Con un cantautor Consolidado Ahora quiero ir Y que se me criticaba Tanto internamente De repente A nivel industria ¿No? Como de ¿Por qué haces eso? Pero eso no se hace Pero estás loca Pero confúndese a la gente Pero tal Y para mí era como Pero es que yo soy Todas esas cosas Y el sentimiento Se pueden vestir De mil colores Y yo cuando la gente Venga a mi show Quiero No quiero que vengan A ver dos horas de balada Ni dos horas de Ni dos horas de Una sola cosa Lo que sea que sea ¿No? Y creo que La mexicana consolidó Como esa libertad Que finalmente Lo voy a decir así Creo que me gané No soy perfecta No soy la mejor Soy imperfecta Pero soy Pero soy alguien Que le echa muchas ganas Para mejorar cada vez Y ser congruente Y ser honesta Con la gente Y hacer la música No para los números No para ellos Gracias a Dios Por la mexicana Y yo prometí El día uno Que en la mexicana Iba a haber algo Con alguien de Argentina Yo creo que el resto De mi vida En mi carrera Siempre voy a querer Tener algo contigo Argentina Pero me gusta Haber podido cumplir Porque si yo fuera tú Es el cierre De la mexicana Va a ser parte De este álbum también Y creo que es parte De las manifestaciones Positivas Y de amor propio Que también Vienen contándose En cada letra En sus distintos géneros Entonces ahí Ahí está la mexicana Que significa todo eso Significa libertad Artística y personal Bien Si yo fuera tú Elegiste realizarlo Con María Becerra Pero contanos ¿Qué te gustaría O si te gustaría En un futuro No muy lejano Estar o realizar Algún feat Junto a Lali O junto a Tini ¿Cómo lo ves eso? Bueno la verdad Es que son artistas Increíbles Argentina está llena De artistas increíbles No nada más En el pop Sino en todos los géneros Hay muchos personajes Con los que me gustaría Hacer algo Definitivamente Bueno Lali ya Lo sabe Ya se lo dije O sea Lali le digo Que es mi crush Porque en todo O sea Es que Pero es que no nada más Es guapa Pero es que es trabajadora Pero es que canta bien Pero baila bien Pero actúa bien Pero además es amorosa Pero además es lista Pero además no O sea Me fascinaría Poder cruzarme En la vida con ella En algún momento A Tini no la conozco Realmente En un nivel personal Pero también sé Que es una gran artista Y ahí te digo También muchos otros artistas De repente No sé Como Que si los caligaris Que si los pericos Que o sea Como que de repente Veo que pasan cosas Bueno Bueno Fito Cualquier cosa Fito Estoy obsesionada contigo Este Argentina Creo que en eso Se parece mucho a México Que tenemos Grandes movimientos Musicales nacionales En todos los géneros Íconos Y novedosos Íconos novedosos Y artistas nuevos Novedosos Y en cuanto a los hombres ¿Con quién te gustaría? Me gustaron De Argentina Tuviste con Luciano Pero bueno Luciano dijiste Sí Luciano Pereira No Luciano es como Luciano es como Mi hermano Y Sus fans son O sea Yo las respeto Ellas Primero No 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 Los quiero mucho Pero es como un hermano He visto como Unos cuantos Guapos Pelirrojos Por allí Apa Bien Me gusta Y esos pelirrojos Me gustaría saber el nombre No Espera Que solo me dijiste Que se me hacían guapos Guapos Se me hacen muchos Y en Argentina Que está lleno de guapos Y luego que se ponen A hablar de fútbol Conmigo Y más Porque me encanta También el fútbol Pero no Hay una cosa Es que se me dan guapos Y otra cosa Es que yo esté confesando Que tengo un novio aquí No Bien Está perfecto Pero bueno Podemos decir Que la sangre argentina Te atrae Sí O sea Ya dije que mi crush De Argentina Es Lali Bien Ya está Sentenciado Gracias por tu tiempo Bendiciones Para todo lo que venga Y bueno Nada Si quieres dejarnos Un saludo Más que bienvenido Gracias Edu Eres un lindo Me encantó Otra vez la bienvenida Gracias Gracias a vos Y bueno Después estamos subiendo En redes Para que te quede también Me encanta Bye Qué buena onda En cuanto al nivel De competencia De la música Porque digo Hoy en día Subís un demo Subís un tema tuyo A internet Y puede causar furor Y ella remarcaba eso Lo que significa Progresar Y triunfar En un género Tan complicado Digamos Como este Sí Y aparte Convengamos que Patti No está dentro De los que son Los que Salen hoy día Que son Más teams Por así llamarlo Y la verdad Que afianzarse Y poder generar Un lazo firme Junto a otra colega Como lo que es María Becerra La verdad que Catapulta a ambas ¿No? Yo creo que cada una Tiene su carrera Lanzada a su manera Y a distinto tiempo Pero es como que Se equiparan una con otra Y logran sacar un producto De manera unánime Y de una manera La verdad que Muestran tanto al pop Como al trap En este último tema Que bueno Que la vienen rompiendo También Totalmente Y muy simpática Patti ¿No? Digo Se nota que Cuando hiciste la nota Era una Una chica muy predispuesta Digamos A A la respuesta ¿No? Sí Sí La verdad que no No tuvo problemas Es decir Muy simpática Y muy abierta También No había tenido posibilidad De realizarle nota Todavía No habíamos podido cruzar Pero Ella ya ha venido Varias veces a la Argentina Le encanta a la Argentina Le encanta el público argentino Y Y bueno Se vino nada más y nada menos Que en una pandemia Pero bueno A realizar un montón de cosas Y sorpresas Que tienen que estar muy atentos A sus redes Que va a estar subiendo Y moviendo un poquito El avespero Como quien diría Para lo que se viene En cuanto a lo musical Y esperemos Que la próxima Ya la podamos tener En el piso ¿No? En alguna normalidad Que llegue el día de mañana Esperemos que sea pronto No sé cuándo Pero Imagino que le habrá dicho La próxima Pati Te queremos En vivo Sí Sí Totalmente Y le gustó Ahí no salió una nota Pero le había armado Una especie de No poema Pero sí algo Algo lindo Referido Con los temas de ella Con quienes había estado Y demás Y quedó encantada Con eso Así que bueno Creo que le caímos bien Y bueno Esperemos cuando Todo se reacomode Y vuelva a la normalidad Poder tenerla en el piso Que la verdad Es un lujazo enorme Me parece perfecto Me parece perfecto Y Aguante difundir la música ¿No? Que es lo más importante Así es Así es En todo sentido Tanto los artistas Nacionales Como internacionales Es un gustazo enorme Poder Dar a conocer Por ahí Quienes tampoco La han conocido todavía Tiene una extensa carrera Y la verdad Que la lleva muy bien Y bueno Ahora afianzándose Y de la mano De María Becerra Si yo fuera tú Perfecto Me parece genial Edu Así que bueno Si te parece Vamos a un temita Nos acomodamos Y ya después Venimos con la gran Zulma Fayad Que está haciendo teatro Y que nos va a estar Contando un poquito Los protocolos ¿No? Si porque de hecho Si comenzó a hacer teatro Justo cuando empezaron A cerrar todo A cambiar el tema De horarios O sea Vamos a ver Zulma larga Ella no tiene problema Y charla Así que Tuvieron que acomodarse Tuvieron que acomodarse Durante la marcha Exacto Porque fue todo En simultáneo Bueno Adriana Salgueiro Nos comentaba El otro día Que en esos Hisopados De rutina Que se hacen Cuando vas A los ensayos Ella se testeó Y dio positivo Y no tenía ningún Síntoma Exacto Así que bueno Vamos a preguntarle a Zulma Cuál fue su experiencia Con respecto a este tema Y sí Sí seguro Seguro hay muchos temas más Porque Zulma tiene Tela para cortar Totalmente Vayamos a un temita Y en un ratito Ya estamos volviendo Con ustedes ¿Estás escuchando? Fáltanos el respeto Nuestra tarde caminando Iba con mucha ilusión Con ilusión Y con su nueva Botanosa Para el encuentro De su amor En sus ojos Se veía Muchas ganas De vivir De vivir Ella nunca vale Extraño Que en un sueño La beso Se veía Se veía Volta a ir Muy larga Anillos Hay por mayor Colgantes Y medallones Para mostrarle A su amor ... Hoor Tercero Música Ha pasado muchos años Finalmente lo encontró Lo encontró Con mujer y cuatro hijos Y en su pecho lo movió ¡Joder! Tenía botas muy largas Anillos al formador Colgantes y medallones Para mostrarle a su amor La otra tarde caminando Iba con mucha ilusión Con su nueva botas rosa Con el encuentro de su amor ¡Faltanos el respeto! ¡Faltanos el respeto! Bien, y acá volvimos con este nuevo falta No sé, respeto en este martes fresquito Que todavía el sol sigue asomándose Y bueno, tenemos, la verdad que tuvimos una semana Bastante complicada en cuanto a contagios Y la farándula, la verdad que también Están a la orden del día Y tuvieron que poner nuevos protocolos En los distintos canales Y en las distintas emisiones de los programas De hecho, anoche en TV Nostra Jorge salió con el barbijo Y todo su staff también Así que viene bastante complicado el tema Totalmente, Edu Bueno, no solo en América Sino en la televisión en general A la mañana ya se vio en el noticiero De Canal 7 Que estaban implementando El modo este de barbijo al aire Recordemos que hasta hace unos días Barbijo era solamente para la gente Que trabaja detrás de cámara Pero bueno, a partir de lo sucedido Con Mauro el día domingo Y debido a la gran cantidad de contagios Bien decías vos hace un rato Record en el día de ayer Bueno, también los canales Las emisoras concientizaron en torno a esto Y sus conductores, sus panelistas En los distintos programas Empezaron a utilizar el barbijo Cosa que me parece bien, ¿no? Porque focos de contagios hay en todos lados Más allá de que uno pueda usar el alcohol en gel Que guarde la distancia social Digo, nadie está exento de nada Y el peligro sigue estando latente Y bueno, en el día de ayer también Se iban escuchando los casos positivos, ¿no? Claudia Villafañe se confirmó Y se sumó a Nadie Brieva Y a su mujer, la Chipi Mariela Chipi Ellos dos también están con COVID positivo Y aislados las personas que estuvieron cerca, ¿no? Los contactos estrechos Bueno, tanto Dalma como Yarina Están aisladas Y el que también está aislado es Tití Fernández Que había estado grabando Con Claudia Villafañe Hace algunos días Así que bueno Por este tema se encuentra aislado también Tití Rodolfo Barilli Horacio Cava también está ahí Y de hecho Ayer le respondió muy fuertemente A... no sé si era un periodista o quién Que lo estaba dando Como que estaba en coma Y entubado Y él le respondió a través de Twitter Contestándole un poco Que no estaba para nada entubado Que se encontraba bien Si bien la ha pasado Heavy Pero en estos momentos Se encuentra bastante estable Por suerte Totalmente bueno Horacio Cava Que acostumbra, ¿no? A intercambiar mensajes Con sus seguidores Con la gente que le comenta algo Que hace alguna mención Él tiene esa costumbre De interactuar con las personas Y bueno Y en este caso Como bien decís vos Utilizó este medio Para aparecer Y otro también Que se encontraba complicado Pero que por suerte De a poco va saliendo Es Víctor Hugo Morales El histórico relator uruguayo También recordemos Que está hace varios días Internado Por un cuadro de neumonía A causa del COVID Así que bueno Víctor Hugo es otra De las personas Que la está peleando Y como bien decíamos recién Adriana Salgueiro Es otra de las personas Que tuvo COVID Que se pudo recuperar Y que estuvo contando Hace algunos días Cómo son los protocolos De las obras De teatro Digo Las que no habían arrancado Las que se estaban preparando Y las que también Ya estaban Dando sus funciones Ella está En la chica Del sombrero rosa Es compañera De Zulma Fayad De Alberto Martín Matías Santoyani Así que bueno También nos contaba Que están trabajando Al 30% De la capacidad Del teatro Que tienen Hisopados Y bueno Y que tienen Todas estas medidas De seguridad Para evitar En lo mayor posible El contagio Así que bueno Sí Pero bueno Ya la tenemos en línea La verdad que es un gusto Enorme Contar con ella Con esta presencia Tan pero tan especial La avala una larga trayectoria Tiene el taco gastado En el escenario Trabajó como vedette Con los humoristas Más reconocidos De la revista porteña En épocas Donde ir al teatro Era toda una ceremonia ¿No? Filmó varias películas En Argentina Fue figura exclusiva Del cine en México Condujo varios ciclos radiales Estacó en programas De televisión Y tuvo su momento De exposición Como modelo publicitario Ya en la década del 60 Hoy día la rompe Hace nada Un fin de semana atrás Que comenzaron Con esta obra Lanzándose al teatro Nuevamente Con la chica Del sombrero rosa La presentamos a ella Es un gustazo Zulma Fayat Con nosotros Hola ¿Qué tal Zulma? Bienvenida Muy buen día Para todos Buen día Zulma Gracias por estar Con nosotros No amor Vos Me recordás A mi amigo Del alma Claro que sí Claro que sí Y si hoy estamos acá Es por él Es un Un regalito Que nos dejó él Así que por él Estamos acá Pues si se asombraron Con lo de Mauro Imaginate Nosotros con Fernando Así es Sí Totalmente Es duro Es durísimo La muerte Creo que no hay nada Que pegue más En el alma Que la pérdida De un ser querido Así que desde acá Le mandamos un beso Seguro que sí Exacto Cuéntenme Y el recordatorio A Fer En todos los programas ¿No? Porque como bien Decía recién Estamos Haciendo su programa Porque yo lo quería Y lo quiero Los que se van Siguen estando Sí Sí Lo sé Son aquellos Que nadie Los recuerda Pero nosotros Recordamos A los seres amados Permanentemente Desde lo más Profundo De nuestro corazón No sé Zulma Sé El aprecio Y el afecto Que le tenías Porque siempre Me lo hacía llegar Y en este momento Te está mandando Saludos Eduardo Que es la pareja De él Que también Te está escuchando Amor Bueno No se trataba De ponernos tristes Sino de Homenajear Desde nuestro corazón A los seres Que se han ido Y vaya de ellos Tanto Mauro Como Fernando Nuestro amor Incondicional Desde este lugar Que todavía tenemos Que es la vida Seguro que sí Zulma Bueno cielo Cuéntenme No fueron al teatro No se hagan No No fuimos todavía Estaba esperando Que vos nos inviten Personalmente ¿Cuándo? Cuando vos digas Nosotros vamos a ir Bueno El domingo Dale Perfecto Me llamás Me avisó Así le digo a Punes Que guarde las entradas Peñal 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 Y contanos Cómo fue Este debut Porque fue rarísimo En medio de Todos los cambios Que se generaron ¿No? Eso se llama Valentía Bien Y amor Al teatro Claro La gran familia Que somos Los actores Todos los artistas Que realmente Venimos pasando Momentos Muy difícil A nivel laboral Porque es todo Muy limitado Pero lo que reconozco Y voy a destacar Y voy a destacar A Aldo Funes Siempre Porque él ama El teatro Y a los actores Y desde hace Un año Y medio Está esperando Para poder estrenar Y ahora Y ahora puso todo En condiciones Todo el protocolo Cumplido Los nuestros Fuimos a hisoparnos Al teatro Colón Que ahí vamos Todos los artistas Los actores Los cantantes La bailarina Los músicos Y bueno Dos veces Ya fuimos Hisopados Y acá estamos Felices Claro Felices Bueno Por un rato Vamos a un lugar Que es nuestra Segunda familia Que son los compañeros Disculpame que diga Pero Estos compañeros En especial A mí me hacen sentir Como si fuese Mi familia ¿Entendés? María Rosa Fugasó Alberto Martín Santoyani Matías Santoyani Que es un sol Total Y por supuesto Mi tesora Adriana Salgueiro Con que ya Es la segunda vez Que trabajamos La otra Por Mujeres de Ceniza Una compañera Que adoro Y después La sorpresa Para el público Kitty La del sombrero Sí Kitty Claro Kitty Sí, sí Ya es una referente ¿No? De esas De esas sombras Digo Kitty La hemos visto Ya muchas veces Exquisito Con su vestuario La escenografía Bella Nuestro director Roberto Antier Todo También Es un lujo Es un lujo Lo que es Es escenografía Bueno, estoy Muy feliz Zulma Contanos Cómo fue Bueno El momento Cómo son los protocolos En cuanto a los hisopados Les dan turno Cómo se manejan Cómo se manejan Cuando fueron Al Teatro Colón La producción Para que vayamos Todos Bien Técnica Todos fuimos Bien Bueno y ahí Adriana le dio positivo El testeo En su momento A mí me dio negativo Las dos veces Yo tengo dada La vacuna De la neumonía La segunda Y me voy a dar Ahora la de la gripe Y todos estamos cuidados Por nosotros Porque El amor a nosotros mismos Es lo que nos salva En la vida Sin miedo Sin miedo Que el miedo Te baja las defensas Y a disfrutar Este momento Tan difícil Que está pasando La humanidad Y nosotros Con alegría Enfrentamos Un proyecto Que Le da alegría A la gente La comedia Que hacemos Disculpame la falta De humildad No estoy vendiendo nada Yo soy una pésima vendedora Pero lo veo Lo recibo El amor Desde la platea Y el aplauso Y las risas Y esta comedia Que tiene Un collage De matices Desde las emociones Hasta la alegría Hasta la historia Que es entretenida Y profunda De a ratos Sorprendente Así que Ahí estamos Con Alberto Martín Riendonos Porque Aparte de actuar Alberto Y decir Muy bien Porque es Recanchero En la comedia Olvidate Habla con los ojitos Que tiene Y con esa cara En los silencios Te habla ¿Me entendés? Escucha al otro O sea Que somos Escuchas Los actores Que nos juntamos En este momento Y eso Estoy absolutamente Sorprendida Y feliz Claro Y que bueno No es poca cosa Llevar alegría En estos momentos Tan complicados Eso es lo que nos dice La gente Son los comentarios Gente del medio Que haya visto la obra No fueron muchos Y los que fueron Fueron adorables En sus opiniones Y el público Público Que es el comentario Que yo La verdad Lo disfruto mucho Nos agradece La comedia Así que estamos Felices Y por supuesto Al papá Aldo Funes Es un Robin Hood El que cranea todo Aldo es un busca vida La verdad Aldo Funes Bueno Esto ricamente Siempre fue ¿No? Un tipo de Un laburante Un tipo de Ir al frente siempre Soñador Idealista Apuesta a la vida Al teatro A él no le importa Contra viente marea Fuimos con esto Totalmente Totalmente Bueno Me parece muy bien Justamente Como decía Edu Llevar alegría A la gente En estos tiempos Difíciles Y que también La industria Del teatro Se mueva Y que sus empleados Puedan trabajar Porque eso También significa Llevarle el pan A muchas familias Muchos compañeros Están trabajando Y con cosas Muy bien hechas Y muy dignas No es rascada Lo que hay al aire En este momento Totalmente Totalmente Está hecho con todo El problema Más pequeño Está hasta la escenografía A la vez En televisión Como está cuidada O sea que Los que invierten Invierten Qué bien Qué bien Qué bien que sea Qué bien que sea así Surma Te voy a cambiar Un poquitito de tema ¿Cómo ves El panorama político hoy? No Yo me estoy Sé como Las tortugas Con el tema De la política Cómo me bajo A la cuevita Y me quedo No tengo opinión Porque tampoco Yo transitaría hoy El campo de la política Es muy difícil Y ahí a mí me duele Mucho me duele Mucho Que es Que se peleen Entre ellos Porque hoy Tenemos que estar Más unidos Que nunca Los argentinos Todos de la mano Para salir De esta peste ¿Entendiste? Porque el coronavirus Es un corona De espinas Para nosotros Que nos sorprende A todos En la edad que tengamos De una manera Muy brutal Nos saca De la rutina De nuestra vida Que nos hacía felices Así que La política En este momento A mí No me interesa Para nada Quiero que se abracen Todos Y que amen Al pueblo Y a la patria Y dejen su vida En ese rol Así debe ser Totalmente Un lindo mensaje En Zulma Totalmente Bueno Decía Una condición Que yo tengo Y la destaco Es mi honestidad Para sentir Porque aparte Soy una romántica Que piensa Con el corazón Por lo tanto Lo mío No es Muy práctico ¿Entendés? No soy hipócrita No me interesa Quedar bien Con nadie Porque soy muy Respetuosa Del otro Y lo que quiero Es que todos Hagan las cosas bien Y que den el ejemplo No los quiero Volver a ver Discutir Ni oír Ni ver Imágenes Peleando La ira A guardarla Porque el miedo Enferma más ¿Sí? Y nos bajan Las defensas Tenemos que ser valientes Y salir Y sacar a nuestro país Adelante A nivel comercial Hay mucho dolor Y además Además es una época En la que tendremos Que estar todos unidos Me parece ¿No? Para salir un poco Adelante Una época de pandemia Luchando contra una pandemia Es servicio No política Servicio Exacto Tomarnos de la mano Y dejarse de joder Se llama el lema Exacto Totalmente ¿Sulma a vos Te tocó ya vacunarte? Y yo ahora Tengo que esperar Porque me di La de la neumonía Hace unos días Como no había sido convocada Para la vacuna Y ahora me toca La de la gripe Y después Si me vuelven a convocar Claro Lo que sí ¿Cómo lo llevas? Porque yo Tengo entendido Que sos antivacunas Te cuesta mucho El tema de las vacunas Antivacunas? No Si yo me vacuné Toda la vida Pero yo voy Siempre a lo seguro Dicen que a seguro Los llevaron presos Gran refrán Gran refrán Aparte Mi madre Me enchufaba Todas las vacunas Que salían La de la tuberculosis Vámonos La de la polio Que fue un fragelo Que íbamos al colegio Con la bolsita del calor Bueno Porque La polio Digamos El sarampión Enfermedades De antes Digo Uno También la gente Se confinaba Y también Llevó mucho tiempo Llegar a una vacuna Como en los tiempos Que estamos ahora Quiero que me escuches Ahora a mí Como no escucho bien Interrumpo Cuando no debo No es mi costumbre Adelante Adelante Suelo escuchar ¿Qué decías? Adelante No, no Decía que En la época De la polio Del sarampión Digo también La gente Se confinaba Y había Digo Había Preocupación Al no Tener un panorama Claro Hasta que Hasta que salió Una vacuna También Digo Como para trazar Alguna especie De paralelo Oíme Oíme Siendo yo Funcionaria Como se Era directora Del centro De la mujer El tema era Violencia de género Yo seguí En mi puesto Y atendí a la gente Y un día vino Mi jefa Y me dijo ¿Vos ya te vacunaste? Le dije ¿Con qué vacuna? La vacuna La gripe A No Yo No Yo estoy vacunada No Esta La que toca ahora Y yo le pregunté ¿Está probada? Sí Me dijo Muy probada Bueno Entonces me fui al hospital Villente López Y me vacuné Yo no soy Antivacuna Pero quiero una vacuna Probada No quiero hacer un experimento Para la vacuna ¿Me entendiste? Claro Sí Sí se comprendió Yo no soy un conejito De India No te da seguridad Digamos Zulma Digo Hasta que no esté Una vacuna definida No te da seguridad Soy valiente Soy valiente Sí Pero no Quiero Ahora me di las que me tenía que dar Una Me falta la otra Después veré Veré No es que estoy en contra El que cree que Eso va a hacerle bien La mente es poderosa Y que está protegido Y que no va a padecer Y no va a ocupar una cama Porque no hay casi camas Perfecto Estoy con ellos Pero mi vida Es mi vida Y yo decido Sobre mi vida Y me entrego A él A Jesús Que siempre me ha tomado De su mano Y si me deja de tomar Es que ya es hora ¿Me entendiste? Tengo una Idea de la vida Muy especial Amo La vida Mira Si no Pensamos en uno Tampoco pensamos En todos Y yo pienso En todos Y en uno ¿Me entendés? Vas a esperar entonces Zulma Para darte la vacuna Por el momento no Por el momento No me la puedo dar Tampoco Porque acabo de darme La de la neumonía Cuando no me Sí, totalmente Exacto Me pasó el tiempo Y dije Hola Me toca la segunda De neumonía Me la tengo que dar Algo tengo que proteger Voy al teatro ¿Entendés? Claro Totalmente Ahora me voy a dar La de la gripe Porque tuve que esperar Unos días Para darme La de la gripe Ah, también Claro Ahora toca La de la gripe También Yo soy una señora Grande Adulta Mayor Que no tengo Que rendirle Cuentas a nadie No te cuentas a nadie 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 me puede a mí Decir lo que yo Tengo que hacer Con mi vida Porque respeto La vida del otro Antes que la mía ¿Entendiste? Estuve un año Totalmente Un año Encerrada En mi casa Feliz Porque es mi casa Y la amo Casi con un arresto Domiciliario Y Está bien Yo no debía salir Lo hice Pero lo hice en felicidad No Ay, me obligaron A quedarme No Yo pienso En la vida Que la amo Y no quiero Joder a nadie Porque a lo mejor Yo qué sé Yo podría haber Contagiado a alguien Y estar divina ¿O no? Sí, seguro Sí, sí, sí Bueno, ahora ya sé Que soy negativo Las dos pruebas Que me hice Para Esa es una De las condiciones Para estar trabajando En el teatro Irá Excelente Zulma Contanos ¿Estás mirando Un poco de televisión? Mirás alguna serie No un poco Mucho Y durante este año Le doy gracias a Dios Que pude ver televisión Tener mis libros acá Que no les daba bola Y ocuparme un poco De mi vida De quererme más De disfrutar Mi casa Que hace 48 años Que vivo en ella Veo televisión Y hay una novela Que me la perdí A la tarde Y ahora la pasan También a la mañana Que era cuando yo ensayaba Que tenía que ir al ensayo Y me la perdía Que se llama Fuerza de mujer Turca la novela Que la pasa Telefe Veo muchas cosas De Telefe Bien Masterchef ¿Lo seguís? ¿Cómo? Masterchef Digo ¿Lo seguís? ¿Cuándo podés? ¿Sabés que no te escucho Gordo? Me hace como Un rebote De lata Que se mezcla Tu voz Me acerco Me acerco Digo Masterchef Digo ¿Lo seguís? Pero claro ¿Cómo no iba a ver A mi amiga Carmen Barbieri También anoche Y a Giorgio Claro La vuelta de Carmen Muy bien Vamos Carmen Yo amo A mis compañeros De laburo Todo lo que hagan Ellos Lo que sea Yo lo veo Claro Claro ¿Cómo? Gran regreso De Carmen Digo Yo la adoro A Carmen Porque fui Amiga de su madre Compañera de trabajo De su padre De Alfredo Barbieri ¿Cómo no la voy a querer A Carmen Que me sacó De mi puesto de trabajo De directora Del Centro de la Mujer Para llevarme Al teatro de nuevo Porque decía ¿Qué estás retirada? No Y me llevó A Barbierísima La adoro a Carmen Por muchas Claro Es cierto Porque es una valiente Porque le peleó A esta enfermedad De mierda Porque salió adelante Porque sigue luchando Y laburando Porque todo lo que hizo Carmen es glorioso Con la revista La volvió a poner En circulación Porque es una artista Mara Uy, tengo dos horas Para hablarte de Carmen Ja, ja, ja Qué lindo Voy a abrir el teléfono A ver si este es mejor Hola, ¿me oís? Hola Sí, sí, sí Te oímos perfecto Zulma Escucha, Zulma Se escucha Se escucha perfecto Ahí se escucha Del otro lado Te escucho bien Decime Bien, fantástico No, qué lindo esto Que contás de Carmen Imagino que debes tener Millones de cosas Para relatar de ella Y bueno Ahora a verla A ver cómo se desempeña En la cocina ¿No? ¿Has tenido el gusto De que te haya cocinado algo? ¿Cómo? Si tuviste el gusto De que te haya cocinado algo Digo, Carmen Pero lógico Todos los días Cuando estábamos En Barbierísima En Mar del Plata Ella nos daba de morfar Ahí en el departamento De la avenida Colón Claro Ahí estuvimos Totalmente Sí, sí Muy generosa Carmen Siempre hacía comida para todos Una genia Me dio el gusto El placer De trabajar con gente buena Humilde Porque las estrellas Estar en el cielo Seres humanos sensibles Carmen La quiero mucho Es una de esas personas Que yo quiero mucho Como quiero a María Rosa Fugazo Yo los quiero a los compañeros ¿Qué querés que hagas? Claro Y sí, tienen un montón No solo historias Que yo decía Que alguien de este ambiente Los rechazo Al contrario Los quiero Con todo mi corazón Bueno Zulma Necesito que nos cuentes Y les cuentes A los oyentes ¿Qué días Y qué horarios Pueden ir A verlos al teatro? Amor mío Y con qué protocolos ¿Cómo son los protocolos también? Bueno No te encimes Porque ahí es donde no te escucho Escuchame Los protocolos Los hace la empresa Que es exageradísimo ya Que se llama Aldo Funer Cuando vayan al teatro Ustedes los van a comprobar Porque si no Yo no me hubiese animado A hacer teatro ¿Me entendiste? Si no están los protocolos Y después Trabajamos De jueves A domingo Los jueves 20 y 30 Viernes la misma hora Sábado la misma hora 20 y 30 Y domingo A las 20 Y los espero chicos Y saludo a la audiencia Gracias Zulma La verdad que Ha sido un honor Tenerte con nosotros Y es enorme Y un placer Enorme Tenerte con nosotros Y recordando A nuestro querido amigo Fer Así que gracias Sabés que te aprecio mucho Y te quiero mucho Ya lo sé Yo lo sé No te veo Pero lo siento Así que te saludo Con todo mi corazón Nos vemos en el teatro Los espero Les va a gustar Yo no vendo Lo que no estoy convencida Que es digno Bueno Vamos a ir al teatro Zulma Así que bueno La despedimos Con un aplauso enorme Bravo Zulma Muchas gracias Gracias por todo Zulma Abrazo grande Ahí está Ahí está Bueno bien Pasó Pasó con nosotros La querida Zulma Fayal La verdad que un lujazo enorme Nos habló de todo De política Del teatro De Carmen La verdad Completa como ella sola Así que bueno Nos ha pasado Ya el programa Alfonso Se nos fue el programa Se nos fue Zulma Se nos fue el programa también Así que bueno Será hasta la semana que viene Espero que tengan una buena semana A cuidarse La verdad El mundo está explotado De casos La Argentina No es la excepción Así que A cuidarse más que nunca Claro que sí Así que bueno Mucho cuidado Respeten Para ser respetado Como decía nuestro querido Fer Así que bueno Nos estamos viendo el próximo martes Que tengan Buena semana Chau 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 Chau